Antes de comenzar con este video quiero informarte que este top no tendrá ganador pues el público decidirá cual sueño fue el que le pareció el más horrible de todos y cual será el ganador Comenta en la caja de comentarios cual fue el ganador y el que más te gustó Número 1. Los enanitos asesinos Cuando los niños de 10 años se van a dormir a sus habitaciones unos extraños enanitos de cara siniestra entran al cuarto de los niños aprovechando que los niños están acostados en su cama se les sujeta con ataduras de fierro después se les despierta para que sean conscientes de lo que pasa y por último los siniestros enanos activan una máquina que está en el techo de la habitación la cual procede a sacarles los órganos a los niños mientras ellos mueren de dolor los enanos meten los órganos de los niños en cajas envueltas con papel de regalo las cajas son transportadas por una máquina hacia un túnel oscuro ahí termina el sueño Número 2. Niñas insecto Cuando un hombre maduro anda caminando por la calle tranquilamente de repente se topa con una tina de bañar que está con 5 niñas que tienen cuerpo de insecto sin embargo ellas tienen una cabeza humana de niña de 3 años la escena es verdaderamente asquerosa y al mismo tiempo da miedo lo peor de todo es que hay unas mujeres bañando a estas niñas como si fuera lo más normal del mundo Número 3. El niño del bosque Un niño que se pierde de sus padres en un bosque inmenso y verde repentinamente a los pocos segundos de perderse es perseguido por un hombre gordo y enorme que está armado con una hacha para mutilar al pequeño El niño corre lo más rápido posible pero se cansa de las piernas ya no puede continuar pero él tiene tanto miedo que sigue corriendo con todas sus fuerzas pero el pobre infante se aleja apenas unos metros de él lo pierde de vista hasta que se tropieza con un tronco al final solo se ve una enorme sombra muy cerca del pequeño ahí termina ese sueño Número 4. Los monstruos de la isla Cuando un chico sale de la habitación del hotel hacia la playa descubre unas extrañas escaleras que lo llevan a un laboratorio de experimentación en ese laboratorio había monstruos encerrados en vitrinas se enciende la alarma de intrusos de la instalación y los científicos empiezan a perseguir al chico ahí termina Número 5. Volando en un Pegaso Cuando una niña se encontraba volando en un Pegaso por el cielo cayó a un bosque misterioso donde había unos duendes que querían matarla y ella tratando de huir cayó de nuevo al infierno en un mar de sangre donde se escuchan los lamentos de la gente mientras Satanás gozaba del sufrimiento sentado en su trono magistral hecho con piel humana mientras los pequeños diablitos torturaban a las personas con sus trinchetes haciéndoles agujeros en todo el cuerpo y así termina ese sueño Número 6. El gato que habla Cuando una mujer se encontraba en la sala de su casa aparece un gato que habla la señora empieza a preguntarle si los animales tienen sentimientos increíblemente el gato le responde que sí el gato le hace revelaciones impactantes a la mujer sobre las guerras y las conspiraciones el gato le dice que los animales pueden hablar pero que les cuesta mucho trabajo la mujer decide grabar con su celular al gatito que habla cuando finalmente el celular está listo para grabar el gato desaparece un gato secundario aparece y lleva a la mujer con el gato mágico cuando llega la mujer observa que el felino está muerto y que éste murió por el esfuerzo que significa para un animal hablar o sea que los animales sí pueden hablar pero les cuesta mucho trabajo y si lo hacen mueren y así termina el sueño Número 7. Las arañas malignas un señor que alimentaba a una pequeña araña aparentemente inofensiva le dio de su helado para alimentarla la araña sufrió una mutación extraña siendo hembra dejó sus huevecillos las arañas que salieron de los huevos se transformaron en seres gigantescos empezaron a atacar la ciudad se comieron a todas las personas en total eran 25 arañas ni pensar que todo fue provocado por el helado Número 8. Un día un niño travieso que andaba por la calle decidió robarle la bolsa a una mujer de nariz larga y pituda su aspecto era horrible el niño se fue corriendo sin fijarse se estampó contra un árbol curiosamente el árbol no estaba allí pero sin ningún tipo de lógica apareció el niño estaba desmayado en el suelo la anciana a la que le fue robado el bolso tomó al niño lo subió a un coche y se lo llevó al amanecer el niño se encontraba en una jaula resultó que la mujer era una bruja vengativa la bruja convirtió al niño en una pequeña hormiga para luego pisarlo con su pie desbaratando a la pobre criatura y así terminó el sueño Número 9. El baño maldito era la hora de la ducha del abuelo se dirigió a la habitación para bañarse cuando se estaba bañando notó que la taza del baño se abría sola cometió un grave error fue el de meter la cabeza al baño para ver cuál era el problema de pronto una asquerosa y verdosa mano le arrancó la cabeza sus familiares lo encontraron muerto en el baño sin cabeza lo curioso es que meses después de que una persona soñó esto este caso se hizo realidad o sea pasó en la vida real fue una premonición número 10 varias personas que bajaban de un piso por medio de un ascensor al llegar a su destino al piso subterráneo apenas se dan cuenta que fueron víctimas de una trampa de unos psicópatas satánicos que los esperaban con muchas ansias para hacer un ritual maligno con ellos obligan a las personas a desvestirse y al final las crucifican en una cruz invertida con las cruces llenas de sangre y dolor el edificio explota para no dejar evidencia y así termina este sueño